muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar un poco bueno pues de diferentes cosas la primera es una serie de preguntas y respuestas al equipo de creación de personajes y por otra parte un par de noticias sueltas de hecho chicos vamos a ir empezando por lo que son las noticias sueltas que básicamente son dos la primera de ellas es una encuesta que se le ha hecho a la gente que pertenece al club de miembros no de chairman no ya sabéis a partir de mil euros gastados no pues entráis en este genuino club bueno la cuestión les han hecho un cuestionario y básicamente gira alrededor sobre si están contentos o no sin entrar en muchos detalles esta encuesta hablaba un poco sobre la comunicación entre los pertenecientes a este club y después los líderes decir también oportunidades para interactuar con ellos objetos exclusivos in game que es básicamente lo que todo el mundo quería después también bueno eventos en el mundo real algunos enchufes por decir alguna manera con el equipo de soporte técnico merchandising especial y cosas así y después con cada una de estas cosas estaban más o menos satisfecho y es bueno el ultra resumen todos los que han participado están más interesados en recompensas dentro del juego que cualquier otra cosa y poco más en cualquier caso bueno esto es algo que atañe a un una cantidad de gente pequeña no en comparación con toda esta citicen así que bueno pues aquí lo vamos a dejar la siguiente noticias chicos si queda un poquitín más de pena nervios y también esperanza para el futuro yo eres de la mar y lipsky desaparecen de stanton ya que bueno nunca pertenecieron a stanton como ya sabéis lo hemos comentado muchas veces y si no pues ya lo sabéis de la mar y lipsky sea de la mar es un planeto y de no que se encuentra aquí en uno de los planetas que tenemos aquí en tanto pero que en realidad pertenece al sistema nix y dentro de de la mar bueno se encuentra la zona de aterrizaje de lipsky que fue técnicamente la primera en ser creada curioso la cuestión es que bueno pues para este próximo alfa 3 12 1 va a ser eliminada bueno no eliminada para ser retirada y se colocará de nuevo en su sistema que no se sabe nada más de él sin más allá de que no va a estar allí bueno cuando digo que no se sabe nada más de él me refiero a que lo vayan a cuando lo van a implantar vamos a que de nix sabemos mucho seguro que marcel tiene su vídeo hecho y lo que le puedes echar un vistazo en cuanto bueno un poquito más del tema esta zona sabemos saben que es una zona importante para la gente que le gusta y que tiene ciertas visitas y tal y bueno pues para decir para hacerle una despedida en así como muy sentida van a hacer un concurso de screenshots del juego para hacer un tributo a esta zona y bueno pues estáis interesados el primer puesto se llevaría una cruzada mercury star runner el segundo una cutlass black y el tercero una esperia talón ya sabéis bueno pues esto ya sabe hacer screenshot de ahí a tope darle de vuestro toque es sentimental para todos y participar si queréis ya sabéis que todo esto lo encontréis en espectro y por último bueno pues han ofrecido una pequeña faq no el frequent ask questions las preguntas más frecuentes para para respondernos un poco no para no dejarnos con la cara partida así que bueno la primera pregunta sería qué pasa con los objetos que actualmente se encuentran en lepsky y sólo allí y bueno básicamente el resumen es que no van a mover las las tiendas completas no como la tienda de naves simplemente su stock y lo van a poner en otras zonas de aquí distanto donde lo podremos conseguir en cuanto a las misiones que tienen interacción con delamar bueno pues esas misiones sencillamente ahora mismo pues no estarán en cuanto a los npcs como recobataglia que residen allí en delamar y que nos darían misiones bueno pues básicamente serán movidos al sistema nix que es donde pertenecen y cuando nix llegue bueno pues podríamos volver a interactuar con ellos después también está comentando dice bueno si mi punto de de spawn del juego es decir si tú has guardado allí lo tengo allí cuando lo quiten que pasa no y dice que bueno que de base se pondría en lorvil así y punto genial y después por último dice cuándo va a suceder está este estamos este borrado no de lepsky dice bueno han estado haciendo pruebas en sus builds internas y lo más probable es que llegue al ptú pronto y en cualquier caso para 3 12 1 sería ya lo ideal por último ya no sólo para aclarar un poco comentan que esto sirve es que ya hicieron sus pruebas en su momento y no necesitan tenerlo aquí sencillamente ya las hicieron estuvieron contentos con todo lo que han aprendido y todo lo que han hecho y ahora mismo lo quieren devolver a su estado original y eso también les permite cargar más cosas aquí en el sistema stanton ya que bueno pues lepsky no estaría así que dejaría como más espacio para para no para no sobrecargar los servidores y tal así que bueno pues un solemne adiós a nuestro querido lepsky y vamos a pasar ya a las preguntas y respuestas de este equipo de personajes y sin haceros esperar mucho más bueno pues ya está primera pregunta al equipo de personajes barbas cuando la respuesta pues os la podéis imaginar muy al estilo de la coña que hice el otro día pronto o sea están sí sí se van a hacer pero cuando pues no tienen una no tienen un roadmap donde diga está en este momento vamos a hacer barbas no la cuestión es que están trabajando ahora en actualizaciones con respecto al pelo y muchos de los pelos que tienen puestos en escuadrón 42 que quieren pasarlos a star citizen pues bueno están seleccionando pues la variedad y letal para que quede todo bien bonito va total que barbas y pelo facial en general van van a poner si van a poner cuando no lo saben en cualquier caso como he dicho la prioridad número uno es el pelo y han estado trabajando ya lo han comentado en una herramienta para hacer el pelo bien que quede perfecto que después se pueden aplicar todos los colores todas las cosas etcétera todas estas cosas llevan tiempo terminarlas la cuestión es que están terminadas o sorpresa pero ahora mismo acaba de uno de los programadores ha hecho tutoriales súper bien explicados desde el principio hasta el fin de cómo se usa esa herramienta y la están distribuyendo dentro de zig el resto de los artistas bueno pues sea capaz de utilizar la herramienta y crear estos estos pelos no y una vez que tengan una variedad interesante de pelos que estén bien y que estén aprobados y que bueno ya sabéis cómo va esto entonces ya pues el siguiente paso barbas barbas que dice barbas bigotes perillas etcétera el pelo fácil tras esto bueno pues quieren explicar un poco por qué se está tardando tanto y es bueno pues lo siguen no no sé si recordáis hace un par de años aproximadamente el primer tráiler este uno de los trailers que salieron de escuadrón 42 en el que se veía por primera vez a henry carby carby lo a superman no a the witcher la cuestión es que ese fue el primer momento en el que decidieron empezar a trabajar en el pelo de manera seria y de hecho hicieron un pelo bastante bueno para para esos trailers y para esos personajes pero había un problema era un pelo saber un pelo realista que quedaba súper bien y genial estupendo pero tenían entre la traducción literal era chiu mill o six mil y no sé si se refieren a millones de polígonos la cuestión más allá del tecnicismo es que a renderizar ese pelo era era brutal bueno ya sabéis no sé si bueno no sé si lo sabéis pero en tomb raider había una opción para ponerle los pelos en plan super pro y se veían de una bancaída natural y esto y lo otro pero te hacía falta una gráfica en el momento ultra potente para para que se moviera el pelo no de manera real pero pues a ese nivel la cuestión es que si tienen que reunir a 100 o 200 personas o personajes mejor dicho dentro del juego dentro de escuadrón 42 por ejemplo en el universo persistente y cada una de ellas tiene pelos súper increíbles al final pues no se puede es inviable porque ya no sólo los pelos es que es todo lo demás inviable tienen que buscar la manera de hacerlo súper súper bien entonces bueno pues tienen que bajar de esos millones de polígonos no y reducirlo al mínimo pero sin que parezca que tienes la cabeza pues un casco de playmobil no sea que tiene que parecer y aquí es donde viene el problema el equilibrio entre tiene que parecer lo suficientemente bueno como para que pertenezca star citizen pero sin ser caro no en cuanto a recursos así que pues por eso tiene tanto trabajo detrás y por eso están tardando tanto en ese encontrar ese equilibrio y de hecho contrataron a james q creo que lo han llamado este esta persona trabajó en la industria del cine en la industria de los efectos especiales y cuando la contrataron se trajeron se trajo consigo evidentemente todo su conocimiento y este es el precisamente el que ha estado haciendo estos estos tutoriales que he comentado antes sobre la herramienta que ellos mismos han creado para el pelo no así que bueno pues eso es lo interesante de contratar gente súper pro que te trae ese conocimiento y les ha ayudado mucho a gestionar el tema del pelo tras eso las y el siguiente paso dice que era el tema de los colores una vez que ya consiguieron un pelo más o menos aceptable no en cuanto a visual y requisitos y toda la pesca bueno pues tenían que saber si se podía cambiar de color es que por lo visto pues tú una vez creado el pelo tiene pinta de que lo de que es como una escultura no una vez creada pues tampoco puedes tocarla mucho más bueno pues estuvieron viendo ver cambiarlos de color y crear diferentes tal colores la cuestión es que cuando intentaban ponerlo rubio pues por lo visto quedaba ultra mal se quedaba que se veía claramente que era un era un pegote de rubio bueno pues tuvieron que dar un paso atrás empezar a trabajar en los shaders y empezar a trabajar bueno al final aparente para para tener esa posibilidad de cambiar todos los pelos etcétera y en el paso en el que están ahora es tienen o están creando pelos para escuadrón 42 dicen que algunos de ellos son muy buenos y que ojalá nos lo pudieran enseñar pero ya sabes que ya sabéis que no pueden están atados de manos en ese aspecto y dicen que bueno que cuando los veamos pues van a estar muy bien pero que una vez que tengan ese todo todo un catálogo de pelos para escuadrón 42 pasarlos al universo persistente sería en un momento no sería relativamente fácil eso sí también entra en discusión el hecho de que escuadrón 42 es la prioridad no sólo sabemos lo tenemos claro pero no sólo es la prioridad sino que escuadrón 42 gira alrededor de un mundo militar no deja de ser bueno pues la ue no en la todo muy militar así que pues los cortes de pelo tanto de hombres como para mujeres son bastante conservadores así que pues por ejemplo imaginarse pelos a lo afro o típicos pelos de mujer muy rizados son cosas que por ahora no no va a ser fáciles de ver dentro de poco ya que tiene prioridad los típicos cortes de pelo que podríamos encontrar en un ambiente pues militarizado y a partir de ahí siguientes pasos pues sería expandir no pero esto yo creo que estamos hablando ya de bastante tiempo y con esto pues terminaría la primera pregunta que bueno es la verdad es que se ha alargado bastante la siguiente pregunta muy sencilla ropa en cuanto a la ropa de hombre pues hay bastante ropa y va funciona muy bien pero en cuanto a yo entiendo que se refiere ropa y armadura en general en cuanto a la ropa de mujer bueno pues hay mucha más ropa de hombre en el juego que ropa de mujer la ropa de mujer pues no se encuentra tan fácilmente falta falla la de hombre bueno cuando van a meter más o qué van a hacer bueno pues la respuesta es bastante sencilla todo lo que se hace nuevo se hace tanto de hombre como para mujer a la vez los dos sin embargo las cosas que ya estaban hechas de antes pues evidentemente estaban sólo para hombre porque el cuerpo femenino no todavía no estaba no hace unos años así que pues están trabajando que tienen algo a cierta parte del equipo trabajando en hacer las partes femeninas de esas piezas atrasadas sin embargo son muchas piezas y es algo que lleva tiempo entonces bueno pues eventualmente pues se acabará estando a la par pero todavía no en cualquier caso como dicen todo lo nuevo que es prioritario además sale tanto para hombre como para mujer a la vez cualquier caso aprovechan para recordarnos que aquí el cuerpo femenino es diferente al cuerpo masculino y eso incluye que con las limitaciones que el propio star citizen se impone a sí mismo por la calidad por ejemplo una cosa pues en los juegos sencillamente ese objeto se pega a la mano y punto y la mano algo muy cutre y está sin embargo en star citizen la mano agarra el objeto entonces el cuerpo de la mujer que es ligeramente más bajo y bueno pues tiene que tienen que hacer pequeños ajustes a todos las cosas en las que intervienen entonces bueno pues que todo lo que tenga que ver con la mujer al final tienen que trabajar más resumen pero vaya que sí que van a poner ropa y tal cual así que siguiente pregunta vamos a tener algún tipo de objeto o gadget en las armas armaduras que nos permiten hacer nuevas mecánicas etcétera y bueno esta pregunta se quedan tan panchos pero básicamente el resumen es por ejemplo tener una armadura que lleve en el hombro una linterna acoplada en lugar de en el casco que quien dice una linterna pues algo en mi mente ha saltado directamente a la película de depredador no con un cañón de hombro bueno pues la respuesta es sí entre comillas que ellos como equipo de personajes no no tienen tanto control sobre eso tanto como el equipo de diseño pero que sí efectivamente hay armaduras en desarrollo que tienen pues características especiales y ahí comentan y dan el paso no a la explicación de que la idea suya desde hace ya bastante tiempo y es algo que vimos en la citizen con de la última que hubo en la que las armaduras van a estar separadas por arquetipos es decir las armaduras de batalla van por una parte las de suporte cosas de soporte que cree las de reparaciones o ayuda médica no irán por otra parte las de exploración irán por otra parte y que en resumen de la misma manera ni las naves ni las armaduras no va a existir la armadura o definitiva no me compro esta y esta ya no me hace falta nunca nada más no al estar separados por arquetipos pues siempre tendrás armaduras que serán mejores para unas cosas que para otras y eso engancha directamente con el tema de estas de estas piezas modulares no si quieres ser un cazar recompensas pues quizás te convenga llevar una armadura no muy pesada con un objeto que sirva para seguir huellas y cosas así no en lugar que si quieres hacer una misión de sigilo pues necesitarías una armadura súper ligera con piezas de equipo que te permitan ser aún más silencioso no bueno ya sabéis la siguiente pregunta es una pregunta que ya han hecho varias veces pero es igualmente interesante y siempre se ven recomendarla no porque en star city dicen no hay niños no hay ancianos no hay gente muy alta o muy bajita no hay gente muy delgada o gente muy gorda a ver que como que todo el mundo es muy igual no que pasan y bueno la respuesta para empezar niños no hay niños y eso es algo que ellos lo quieren así porque pues porque es un juego donde la gente anda con cuchillos escopetas y armas por todas partes y pues antes de meterse en algún tipo de movida pues prefieren sencillamente que no haya niños en el juego y punto en cuanto al resto de las formas de los cuerpos bueno pues sencillamente es algo que les gustaría trabajar en ello y que está no dice que están trabajando en ello ni que esté sobre la mesa dice que le gustaría trabajar en ello que es algo que comentan y tal pero como ya hemos comentado antes hay un cuerpo masculino y un cuerpo femenino y todo tiene que encajar perfectamente con las armaduras con la ropa con las cientos y cientos de animaciones que se hacen entonces meter un tipo de cuerpo nuevo pues significa una cantidad de trabajo considerable así que quieren trabajar en ello si va a ser a corto plazo no no sólo eso después han estado comentando un poco no hablando del tema y en general les parece curioso no que cuanto más personalizable sea esa creación de personaje tienes que hacer más cosas menos personalizadas es decir cuando actualmente cuando un personaje mira por una una mira telescópica para disparar de hecho si te fijas su ojo está mirando por la mirilla claro si andamos cambiando todo este tipo de tamaños gente más alta gente más baja lo que sea ya ya las medidas cambian y tendrían que tendríamos que conformarnos con que el personaje gire la cabeza y como entre comillas como que haga que mire entonces bueno pues aquí está el equilibrio no tienen que encontrar un equilibrio entre la personalización que la gente de alguna manera busca pero por otra parte también el realismo que star citizen busca entonces bueno pues ahí está parte de todo el problema la siguiente pregunta que me parece bastante interesante bueno es lo típico no las alguna actualización en cuanto a las vacas espaciales hasta los primeros animales que iban a ser presentados no aquí en star citizen bien pues directamente el jefe de del equipo de personajes le ha callado al otro así que cuando ha ido así bueno tenemos una que ya hecho como la frenado y básicamente dicen estamos trabajando en animales vale y actualmente están trabajando en un animal que no es la vaca espacial pero si es espacial así que ha quedado y la cosa así como que la tienen ya medio list no sé no no han dicho nada en realidad no pero como que está muy avanzado algo así esa sensación ahora mi opinión personal yo creo que se refiere a las ballenas espaciales porque porque está en horizon ahora y son entre este año y pues me parecería lo más adecuado no así que pues pues según mi apuesta ballenas espaciales dentro de muy poquito bueno muy poquito este año vamos a dejarle siguiente pregunta también me parece bastante interesante en cuanto a ya que hablábamos de cosas espaciales cómo están esos conceptos de personajes de los sean y de los stevarin cómo van y bueno comentan comienzan diciéndolo que los sean de hecho ya han empezado a trabajar en ellos y va bastante bien de hecho actualmente están trabajando en las animaciones faciales y cómo funcionan etcétera así que bueno pues la verdad es que están bastante contentos con cómo avanza de hecho han llegado a un punto ya en el que están empezando a hablar de cosas como vamos a ver en squadron 42 está muy bien no porque todo está medido son animaciones muchas cosas está controlado y sabes que personaje a va a hacer la acción b y la facilidad de tal lo tenéis todo como muy controlado pero qué pasa cuando todas estas razas lleguen al universo persistente podrían cualquier tipo de nave las naves están hechas a tamaño humano pueden llevar cualquier tipo de ropa armadura o cuáles van a poder llevar si cuáles no vaya es el mismo problema que hemos hablado antes de los tamaños pero llevado ya no sólo a tamaños de humanos sino de diferentes razas por cierto este ejemplo que han puesto de escuadrón 42 quieren dejar claro que no implica que haya sean en escuadrón 42 bueno para mí que se les ha acabado pero bueno en cualquier caso en cuanto a los cebarín sencillamente no los tienen tan trabajados requiere una serie de tiempo y dedicación para ellos solos que no tienen ahora mismo así que sencillamente bueno pues habrá que esperar estamos a la siguiente pregunta la cual bueno pues tiene que ver con las armaduras y la ropa y es que hubo durante un tiempo un pequeño bug que podías ponerte ropa y encima la armadura y entonces hay algunas combinaciones que quedaban espectaculares no es que quedaban geniales pero la verdad es que eso se era un bug no estaba no estaba hecho a posta así que cuál era el problema que pasaba total la cuestión es que el sistema de arma de ropa va por una parte el sistema de armadura va por otro y esencialmente es porque el sistema de armadura está relacionado con el vuelo eva el eva no el vuelo en el espacio no cuando vas con tu traje por el espacio flotando si eso pues lleva energía combustible tiene esa maniobrabilidad etcétera aparte de bueno del hecho de que llevas el oxígeno y llevas una serie de cosas que son mecánicas totalmente diferentes así que eso no está planeado que se junten pero están comentando que esto no significa nada sencillamente están comentando están poniendo sobre la mesa que exista la posibilidad de que haya gente que quiere llevar armadura que no sea armadura espacial digamos que yo que sé tienes muy claro que el resto de tus misiones vas a hacerlas en superficie bueno pues están pensando hacer a lo mejor armaduras solo armaduras de tierra por así decirlo no entonces bueno es algo que están comentando aunque ya te digo que eso no está en los planes originales pasamos a la siguiente pregunta y bueno cuando vamos a tener algún tipo de cambio corporal tatuajes trasplantes no sé de colores de algo cicatrices en el cuerpo más allá no de intercambiarte un brazo por uno mecánico no y el resumen es que está discutir se discute es algo que está ahí pero no tienen planes inmediatos así que pues bueno pues evidentemente eso es algo que creo yo esto es opinión personal creo que llegará pero le falta mucho también de hecho han estado haciendo pruebas o hicieron pruebas en su momento no sé si lo recordáis también en uno de estos primeros trailers de escuadrón 42 hay un tiparraco enorme que sale de la nave o que lo acaban de arrestar no y tiene los brazos tatuados por eso es que esos brazos tatuados los hicieron específicamente en esa piel no para él pero claro si tú quieres porque un personaje se pueda poner tatuajes o no o quitarlos y tal pues necesitas que sean pues como una calcomanía parecido una calcomanía que cuál es el problema bueno pues que una vez que lo aplicaban no quedaba real dice que lo ponían y sencillamente se notaba que no estaba bien y no llega a ese límite esa barrera de calidad que tiene star citizen así que sencillamente bueno pues ahora mismo está un poco parado porque queda mal como queda mal pues no lo ponen en cuanto al tema de modificaciones corporales implantes o cicatrices bueno pues lo van a hacer cuando simplemente por completo todo lo que viene a ser la muerte de death of the spaceman no la muerte de los pilotos entonces bueno pues por ahora está también un poco en stand by una pregunta rápida es bueno habrá diferentes uniformes para minería médico o diferentes tipos de ropa no y bueno la respuesta es que sí evidentemente están trabajando en ello y tendremos pronto alguno de estos siguiente pregunta mochilas actualmente hay como muy pocas están unidas directamente a lo que es la armadura y por otra parte de colores pues muy limitados no que pasa con respecto a eso y bueno pues comentan que precisamente está en la mañana en que se grabó esto que fue la mañana del viernes esto se grabó por la tarde del viernes pero esa misma mañana hablaron de eso o sea precisamente están hablando bueno pues en la creación y el diseño de diferentes tipos de mochilas y entiendo que la implementación en las armaduras la siguiente pregunta bueno pues entra al campo de nuevo ese casco con esa proyección holográfica de una calavera no que se con se enseñó por 2019 una cosa así y que todos querían y que bueno pues prácticamente lo impulsó el mismísimo yare pero pero qué es lo que pasa que en la tecnología de holográfica que hay ahora mismo en el juego funciona muy bien para las naves pero como para ponerla en un casco pues no daría esa esa realismo esa visceralidad que buscan esa experiencia de manera que necesitan nuevos shaders y crean nuevas opciones no que tienen que crear el propio equipo de gráficos que es lo que pasa que el equipo de gráficos tiene una montaña de trabajo tan grande y que afecta a todo star citizen en general que bueno pues hacerles perder el tiempo para algo tan específico no es viable así que sencillamente pues está está en espera como muchas otras cosas la siguiente pregunta es una pregunta bastante sencilla nuestros personajes van a envejecer y bueno la respuesta es es entre comillas no es como vamos a ver con la muerte del espejo de death of the space man no la muerte del piloto que hemos estado comentando sabemos que los los humanos se clonan se clonan un número limitado de veces y llega un momento en el que esa esa calidad del clon acaba por por romperse digamos de alguna manera por así que no puedes clonarte eternamente llega un momento en el que te degradas ese esa esa clonación es una clonación degradada y se pierde no ya no se puede clonar más a partir de cierto punto eso por una parte y después por otra parte sabemos también que el ser humano llega fácilmente pues a los 110 120 años de edad sin aparentar más de 70 60 70 y tantos años no entonces ya después llegar eso al juego implicaría que bueno es posible que lo hicieran alguna vez bueno no es posible pero efectivamente no vamos a notar un envejecimiento extremo de nuestros personajes porque bueno el tiempo ha avanzado lo suficiente como para que la gente que vive en este futuro lleno de bandulsi y books pues bueno pues tengan un aspecto relativamente jovial y por último cierro con una pregunta que es bueno cuál es la parte que más les ha costado a la hora de crear razas alienígenas y tal y bueno básicamente enlaza con lo que hablamos hace un ratito que era bueno pues las animaciones y todo eso pues bien pero el problema es las animaciones faciales y hacer que todo encaje bien y que parezca realista y que bueno pues sobre todo porque es una cara alienígena y tienen que ingeniárselas para que todo vaya bien no así resumen y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis si ha sido así like comentario y suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las noticias de star citizen y bueno pues vamos a ver cómo avanza este año chicos así que pues nada se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao y